Eufrosina nació en la adversidad todavía hace 15 años, su comunidad oaxaqueña ni aparecía en el mapa de México, pero entonces su maestro de primaria, Joaquín, comenzó a ejercer en ella una poderosa influencia. Sin mi maestro Joaquín yo no estuviese aquí, yo fuera una mujer, quizás con 10 hijos. El maestro Joaquín le enseñó que al otro lado de la montaña había un mundo de colores y eso despertó la curiosidad de esta indígena zapoteca. Ese maestro me enseñaba que yo podía gritar, que yo podía reír, que se sentía bien bonito ganar. Ahí fue donde Eufrosina despegó, se convirtió en una de las 100 mujeres más poderosas del mundo y vino a Televisión Azteca este miércoles a pararse frente a 300 maestros del plantel azteca, a pedirles que emocionaran a sus alumnos. Los vengo a convocar, a invitar, a que vayan, inviten, provoquen a que sus niñas y a que sus niñas vayan a ganar su partida de la vida. Eso lo dijo porque el sistema educativo tradicional castiga al que no se le dan las matemáticas, al que no lee, al que no memoriza. La idea de señalar a un chico que es malo para algo y reprobarlo es tan perversa, porque lo que hace es quitarle la autoestima. Y la autoestima es lo más importante que el ser humano tiene, porque es lo que te da gasolina para todos los días. Si un maestro no te permite formular un punto de vista propio, algo está mal, porque el conocimiento no es estático. Tú no puedes tener una jerarquía de miedo. Cuando existe el miedo, la gente no le gusta emitir ningún tipo de opinión. Se dijo que en las aulas no hay una identificación de talentos. Si los chicos son buenos para ciertas cosas y son débiles para otras, no le busques a la debilidad. Eufrosina, es hoy autora de dos libros, logró modificar un artículo de la Constitución para que ninguna menor de edad en México sea casada o vendida con adultos. Este maravilloso encuentro ocurrió durante el simposio repensando la educación impulsado por Fundación Azteca de Grupo Salinas. En él, profesores y alumnos recibirán herramientas para identificar el potencial de estudiantes y profesores y llevarlos al éxito. Con información de Edgar Galicia, Fuerza Informativa Azteca.